Y vengo a presentar a la Feria Salvaje, mi última novela que salió hace poquito más de un mes. Y bueno, hablo de la figura de Urquiza, o sea que no está de más venir a la capital del territorio urquisista. ¿Qué es lo que se puede decir de esta figura y sus mujeres concretamente? Bueno, se puede decir muchas cosas. Una de las cosas, por supuesto, es la cantidad de mujeres que tuvo, los hijos que tuvo. Bueno, Urquiza es como un mito de Entre Ríos. La leyenda dice que Entre Ríos está poblada solamente por descendientes de Urquiza, que me parece un poquito exagerado. Pero bueno, sí, fue un hombre que gustó mucho de las mujeres, tuvo muchos hijos. Pero lo novedoso de este hombre, digamos de su tiempo, del siglo XIX, fue que a 23 hijos les dio el apellido, digamos de distintas mujeres, por supuesto. Esto no era una práctica habitual en los hombres de aquellos tiempos. Los hombres tenían hijos y solamente tenían el apellido los legítimos, los de la esposa. Pero además había otros más. Bueno, Urquiza, a diferencia del resto, como un precursor, digamos, les dio el apellido a una cantidad de hijos que no eran los hijos que había tenido con Dolores Costa, que fue su mujer, la legítima. ¿Cómo fue que has seleccionado estas figuras de nuestra historia para hacer novelas? Hablamos del amor, del desamor también, del poder. Me parece que es otra modalidad de abordar la historia. Y estos hombres son los más importantes. Bueno, el siglo XIX está poblado de hombres y mujeres importantes, importantísimos. Me parece que estos hombres son los que construyeron, los que tenían un plan realmente de construcción de nación, que tenían todo por hacer. Y han tenido unas vidas realmente épicas, vidas también, vidas de novela. Entonces, bueno, a mí me resulta apasionante investigar esas vidas públicas y privadas, porque lo que se sabe de estos hombres es precisamente lo público. Lo privado, menos, se ha escrito menos o se ha dicho menos. Bueno, me parece que lo público y lo privado van de la mano y son vidas realmente repletas de ingredientes, de contradicciones, y perfectas para escribir. Esta es la última, Salvaje, es mi sexta novela y me he dedicado, sí, a escribir sobre San Martín, sobre Belgrano, sobre Rosas, precisamente una trilogía. O sea, fueron tres libros, o sea que Rosas realmente dominó mi vida un largo tiempo. Bueno, y ahora estoy un poquito tomada por Justo José. Tenía muchas ganas de presentar Salvaje en Entre Ríos, por supuesto, por supuesto. Tengo muchas ganas de recorrer la ciudad y de ir a la feria, sí, sí, sí. Me gusta mucho, además, me gusta sacar fotos y sentirme, bueno, respirando el mismo aire que respiró Justo José de Urquiza. Trabajo yo con un historiador, con Diego Arguindegui, con quien consulto, recibo recomendaciones y consejos. Bueno, Urquiza ha tenido, como supongo que todos sabemos, muchas mujeres, de algunas se ha escrito mucho, sobre todo de la última, de Dolores Costa, con la que se casó. Pero bueno, él me parece que no era un hombre muy escondedor de sus vínculos amorosos, ¿no? Él era un tipo bien abierto con esto. Es más, tanto es así que en algún momento le recomendaron, ¿no? Presidente KCC, me llamó mucho, digamos, sí, me parece que era un tipo, un hombre de avanzada, un estadista anticipado, ¿no? Que vio el territorio en su totalidad antes que muchos. Y a la hora de lo amoroso, lo que me llamó un poquito la atención, ese hombre, ¿no? Tan seguro de sí, ese caudillo. Era un hombre bastante tierno, ¿no? Yo reproduzco algunas cartas, algunos fragmentos de cartas que le escribía a Dolores, que le escribía a sus hijos chiquitos, los de Dolores. Era un padre bien amoroso, la verdad, y un marido tierno, muy celoso también, ¿eh? Ojo. Bueno, fue un hombre, un acumulador, digo yo, ¿no? De poder, de territorio, de dinero, ¿no? Era un hombre riquísimo. Y de mujeres también, ¿no? Bueno, hasta, yo diría que un poquito hasta el final de sus días, ¿no?